¡Suscríbete al canal! Cinco sucursales en Linares y nuestras nuevas tiendas en San Javier. Además, ingresa a nuestras redes sociales y conoce nuestro recargado catálogo virtual con miles de productos que tenemos para ti. ¡Recargado como el Tepo! ¡Somos PC Wow! Radiotaxis Universo. Hacemos traslado de pasajeros dentro y fuera de la ciudad de Linares. Servicio de cargos, reserva de móviles y servicio despertador. Puedes llamarnos a los números 21 17 18 o 220906. Escríbenos al WhatsApp más 569-5410-0493. Atendemos las 24 horas del día. Radiotaxis Universo. ¿Quieres impulsar tu negocio al máximo? Entonces necesitas DigitalDAC. Con 7 años de experiencia, ofrecemos diseño gráfico, gestión de redes sociales, estrategias de marketing, fotografía y video de calidad. Sitios web profesionales y la estrategia perfecta para tu campaña. Somos DigitalDAC. Lo hacemos realidad. Realitac. Contáctanos hoy mismo. Farmacias Parada. ¿Quieres ser atendido por profesionales con experiencia y confianza? Entonces visítanos en nuestras dos sucursales. Maipú 419 al llegar a Manuel Rodríguez y Avenida Circunvalación Sur 418 en el Centro Comercial Portofino. Llámanos y haz tus consultas al 23 85 47 y al 47 22 49. Farmacias Parada, un emprendimiento local atendidos por profesionales de confianza y experiencia. Buenas noches, Albi Rojos. Buenas noches, Albi Rojas. Hoy, octavo programa de la tercera temporada de Fanáticos de Depo. Comienza aquí el 7, domingo 7. Suena raro para los padres que tienen hijas este nombre. Pero sí, es domingo 7, ya son las 21 con 17 minutos. Y tenemos un capítulo que promete. Le tengo mucha fe a este programa. Este programa, que viene contento. La verdad es que para los que fueron al partido, al estadio, creo que la sensación fue de tristeza porque Linares mostró un gran fútbol. Incluso debió ganar el partido. Pero para los que no pudimos estar, el empate fue extraordinario porque sabíamos que venía el segundo de la tabla a jugar acá al Tucapel y que podría hacernos un gran daño como lo hizo Melipilla, que es el primero. Pero no fue así. Ya vamos a escuchar el análisis de Tito Hernández, de Diego Barrios, pero también hoy vamos a incluir a un técnico que pisó el Tucapel como técnico y que mucha gente lo nombró, sobre todo en este revuelo cuando Eduardo Lobos no podía sacar puntos y estaba enredado todo. La gente lo nombraba. Así como nombraban a otros técnicos también, hay que ser bien sinceros. Pero lo nombraban porque es alguien que nos arregló el naipe años atrás cuando todo decía que no íbamos a tercera B y fue él. Sí, ya deben saber de quién estoy hablando. Jaime, el tiburón Nova, está hoy con nosotros. Buenas noches, Jaime. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches a todo el panel. Y muchas gracias por la invitación. Sí, la verdad es que estamos súper contentos de tenerlo. Por eso es como un capítulo especial, porque este es el programa donde se analiza el fútbol, donde queremos hablar de fútbol más que otras cosas. Y qué mejor que tener un experto hoy con nosotros para poder debatir, ¿por qué no? ¿Qué es lo que pasa con Linares y por qué está en la tabla décimo hoy cuando antes de comenzar el campeonato todos decíamos que no íbamos a salir del tercer puesto? Ya vamos a hablar de eso, pero quiero saludar antes a mi querido padre, Tito Hernández. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Cos. Buenas noches, Nico. Buenas noches, Diego. Y buenas noches al profe Jaime Omar Nova Vidal. Se acordó de Lomar, ¿eh? Se acordó de Lomar. Sí, señor. ¿Cómo estás, Tito? Un gusto. Un abrazo para usted. Igual a usted, señor. Bueno, y también queremos saludar a nuestro estadístico estrella, el hombre del Lister Aldepo, que levanta sus columnas muy duras, por supuesto. Ahí en su página de Facebook. Pueden seguirlo, de Lister Aldepo, tal cual como el libro. Hablo de Diego Barrios. Buenas noches. Hola, José. Hola, Tito. Don Jaime. A todos los lectores. Muy buenas noches. Así es, Diego. Bueno, ya se están sumando las personas de a poco con este programa que hacemos día domingo por fin, ¿no? Ha costado hacer el domingo porque Linares constantemente juega el lunes. Y a veces el hincha dice, ¿por qué siempre nos joden a nosotros? ¿Por qué no mandan a jugar el lunes a San Antonio? Pero, bueno, es lo que nos está pasando por una regla que la Liga 2D, quien da los partidos, pide que se jueguen viernes, sábado, domingo y lunes, incluso a veces martes, para transmitir todos los partidos. Esa es la razón oficial. Bueno, vamos primero entonces a comenzar con una entrevista en donde quiero invitar a Tito Hernández también y a Diego a ser partícipe de las preguntas con Don Jaime, que lo vamos a tener acá, porque queremos hablar de dos cosas. Yo sé que todos queremos escuchar a Jaime Nova hablando un poco de la situación del depo, de la estrategia de Eduardo Lobos, ocupada este año y el año pasado. ¿Por qué razón estamos en la tabla décimos? Todas esas preguntas ya van a ir. Pero primero vamos a hablar de algo que maneja muy bien en la actualidad Don Jaime Nova, que es la Copa Regional. Y queremos invitar, por favor, a que nos cuente, primero, ¿por qué razón Don Jaime, antes de partir con lo lleno que es el fútbol, ¿por qué razón Don Jaime usted da un paso al costado como técnico, trayendo grandes resultados y siendo campeón ya dos años consecutivos? Cuéntenos, Don Jaime, por favor. Menos mal que dijo que íbamos a hablar de fútbol, ¿no? Partimos los huesos, tiros. No, no, bueno, muchas razones. Muchas razones que se fueron acumulando, digamos, no deportiva, porque deportivamente el Nacional creo que se logró un objetivo nunca alcanzado por esa institución. El Nacional nunca había salido campeón y el primer año salimos campeón invicto y el año pasado igual. Y en la Copa, o sea, dos años en esas circunstancias, digamos, cualquier club no la tiene, no sé si era otro club que haya salido dos años seguidos con esa estadística. Y en la Copa ya estábamos clasificados para la tercera fase y con cero gol en contra, lo cual era una tremenda campaña, pero hay cosas que se van acumulando y entre esas cosas hubieron muchas cosas familiares que fueron más fuertes que las deportivas. Más fuertes que las deportivas. Bueno, antes de conectarnos, estábamos comentando ciertos algunos temas que obviamente no los voy a decir en pantalla, que son familiares muy fuertes, digamos, y que me ha tocado mucho viajar fuera. Sin ir más lejos, este otro domingo ya tengo que estar en Santiago, unas visitas, digamos, al hijo que está allá, en fin. Entonces, no iba a poder yo responder 100% a la institución como a mí me gusta. Yo soy súper profesional. A mí me gusta responder, pero a cabalidad. Si hay un estrenamiento, y lo pueden decir todos, soy el primero en llegar, el último en irme. En la escuela de fútbol que manejo lo mismo, si estrenamos a las cuatro y media, yo a las cuatro ya estoy instalado. Entonces, si no iba a poder responder por fuerzas mayores que son más importantes, digamos, di un paso al costado. Y más aún que también se hayan producido algunas situaciones dentro de la institución que se venían acumulando hacía tiempo, digamos, sin ningún problema. Pero sí, agradecido totalmente de Nacional, agradecido totalmente porque fue una institución que es la única institución, digamos, en la cual he trabajado en el fútbol amateur acá en Linares. Porque yo me inicié en el fútbol amateur. En mi zona, allá en Concepción, Chubayante, gané una Copa Campeones como jugador y después gané una como técnico. O sea, el fútbol amateur para mí no era desconocido. Y de ahí después empecé en tercera edición, segunda edición, en fin, y empecé. Así que para mí no era desconocido el tema. Sí, en Linares era desconocido. Y me cobijó una institución muy seria, tengo que decirlo. Y agradecido de, puedo dar nombres, creo yo, Fabián Zulita, Fabián Retamal, que fueron las personas que vinieron aquí a mi casa a conversar conmigo para que asumiéramos el desafío el primer año. Y lo asumí, lo asumí con mucha responsabilidad. Nos planteamos metas, objetivos, armar el equipo, traer jugadores, en fin. Y se logró algo inesperado. Yo creo que inesperado porque el primer año artigo se logró salir campeón invicto. El año pasado lo mismo. Y ahora ya están en la Copa con un gran plantel, un gran equipo, que no me cae la menor duda que van a estar mínimo entre los cuatro primeros. Así que en ese aspecto hay una tranquilidad que tienen que tener los dirigentes. Insisto, agradecido Nacional y en especial de los dirigentes, ¿cierto?, que son los que manejan el tema. Son muy serias. Que se ha preocupado mucho en las divisiones inferiores. Nacional, en este momento, apuntaron todas las divisiones inferiores. Todos los chicos van invictos en todas las series. Las cinco series chicas. Cachorro, viene Peneca, Segunda Infantil, Primera Infantil. Han ganado en todo. Van cuatro o cinco fechas y no han perdido ningún partido, ninguna división. Están muy preocupados de todo eso. Todos los chicos uniformados, todos los juveniles con casacas, con buzos. O sea, es algo que no se ve generalmente en el Fútbol Amater. Así que yo felicito a la gente nacional. Sé que les va a ir muy bien. La gente que hay en este momento a la cabeza, que es Don Gustavo, Fabián Zurita, Fabián Retamal, el señor Moraga, son las personas que tienen que manejar la institución como la están manejando y les va a ir muy bien. Por lo menos una institución transparente, muy decente, me saco el sombrero y me voy súper agradecido de ello. Creo que estamos a manos, porque también creo que les entreguía bastante, digamos, y los resultados que ellos también querían y a lo mejor ni los esperaban. Así que eso es lo que te puedo decir de nacional. Agradecido de ellos. Muy buen dato, Don Jaime. La verdad es que en pocos minutos compactó lo que es nacional hoy en día y por qué nacional hoy día está en el lugar que está. Nosotros estamos muy ilusionados de que ya sea Guadalupe o Nacional puedan lograr la Copa Regional en serie de honor. que yo no tengo el dato exacto, pero sé que hace muchos años que no se logra que un equipo... Veinte y tantos años. Veinte y tantos años. Veinte y tantos años. Veinte y tantos años el último fue a San Luis. San Luis fue el último. Fue a San Luis. A lo mejor Don Tito puede corroborarlo a alguien, pero a treinta y tantos años creo que fue a San Luis el último campeón de serie de honor. Don Jaime, sería una falta de respeto que yo hablara de estadística teniendo a Diego. Sí, claro. Diego, ¿tú la tienes? Sí, lo tengo en un apunte. Si me dan un minuto, Lo esperamos. Lo esperamos. Ya, mientras tanto entonces... No, sin copiar, sin copiar. Mire, Don Jaime, también nos ilusionamos un poco, nos dio mucho gusto por el equipo Escarbonilla que salió campeón en la serie 45. Se está acomodando que el fútbol se está mejorando aquí en Linares. A mí me dio mucha pena saber que usted se había ido de Nacional porque de verdad sentía que se iba a lograr algo con Nacional sabiendo que ningún partido en la Copa Regional recibió un gol, que sea. O sea, creo que el partido más malo que tuvo, entre comillas malo porque creo que fue muy difícil, fue un 0 a 0. ¿Podría contarnos un poco ese? Y de local. Fue de local, sí. Cuéntenos un poco ese partido. Pero fuimos con la tranquilidad a jugar la reancha de que no iba a ir bien porque, a ver, empatamos a cero, pero yo te digo, el arquero de nosotros jugó fuera del área todo el partido. Ah, ya. Lo que pasa es que estuvimos muy inoperantes nosotros en la parte ofensiva. Estuvimos, hubiéramos aprovechado la mitad de la oportunidad, a lo mejor goleábamos. Con eso te digo todo. Así que fuimos con esa tranquilidad allá. Y allá el partido fue menos difícil que acá. Así que estábamos tranquilos porque hay planteras y equipos. Si uno hay uno y otro, eso es lo bueno que tiene ahora el equipo Nacional. Hay varios chicos, o sea, en volante hay como 5 o 6 del mismo nivel. Si no hay uno, hay otro. Central es como tiro 4 del mismo nivel. Así que creo que hay un plantel para pelear la Copa. Pero no es fácil. Don Jaime, hoy en día el preparador físico, Leandro Méndez, el quien tomó su puesto, ya le ha tocado jugar dos partidos, o tres, bien no lo recuerdo ahí. Dos. Dos, ya dos. Él ha ganado los partidos. Nacional sigue estando invicto. Hoy día clasificaron a la otra etapa. Hoy ganaron 3-2. 3-2 con estrella de Lontué. Felicidades. Enhorabuena para ellos porque siguen en esa senda. Pero... Ya están dentro de los 16 ya. A mí ya me llama la atención, don Jaime, por ejemplo, porque ya estamos recibiendo goles pensando en Nacional, por ejemplo. 5-3 ganó Nacional. Él Lontué recibió tres. Y ahora ganó 3-2. Recibió dos. ¿Algún consejo para Leandro Méndez, por ejemplo? No. Yo... Una de las cosas que siempre he tenido, soy muy respetuoso de mis padres. Ok. De mis padres en el sentido de que... De mis colegas técnicos, digamos. Yo nunca voy a hablar o darle un consejo a alguien porque... Si él asumió la responsabilidad, él tendrá que ver qué sistema ocupa, cómo juega, cómo se para en la cancha. Aquí somos todos grandecitos, cada uno tiene que asumir su responsabilidad nomás. Perfecto. Pero si Leandro asumió la responsabilidad, él sabrá cómo para el equipo. A lo mejor le van a hacer cuatro goles, pero va a hacer seis. Pero yo no sería quien para darle un consejo. Lo que pasa es que todos pensamos diferente. Yo creo que no hay ningún técnico que trabaje o piense igual que el otro. Ah, porque yo paro el equipo de una manera, otros paran de otro. Siempre, por ejemplo, se ha dicho que Jaime Noa es medio A, le gusta agrupar jugadores. A los equipos míos siempre le hacen pocos goles. La prueba está que el año que salimos campeones nosotros, los dos años con Nacional, fuimos los dos años el equipo que menos goles le hicieron. Y si tú ves la estadística a nivel mundial, porque ahí tenemos un gran estadístico como Diego, la mayoría de los equipos a nivel mundial, incluso de Champions, son los equipos que menos goles reciben. Si es así la estadística. Si eso no te miente. Ahora, tú ves los partidos de la Champions, atacan al Real Madrid, y tienes los 10 jugadores afuera del área, ¿o no? Claro. Ves al Liverpool, tienes los 10 jugadores afuera del área defendiendo. Entonces, es una tónica normal. Lo que pasa es que el fútbol amateur, bueno, tal como dice la palabra, es más amateur. No quiero decir la palabra pichanca, pero es más amateur en el sentido de que siempre a la gente le gusta que... Dale barrilla, ah, métele. Uno escucha en la tribuna, oh, el lateral no sube. Y yo le digo a mi lateral, le digo, ¿cuál es tu primera función? ¿Cuál es la primera función del lateral? Defender, pú. Sí, pues es defensa. Defender que no te salga al centro, que no te desbordes, nada. Si se te da la oportunidad, sube. Pero hace tu pega primero. Entonces, los equipos míos generalmente trabajan así, ordenaditos. Cada uno hace su pega. No somos de... Los equipos míos nunca han sido de grandes goleadas, digamos. Pero siempre sacamos resultados. Y a mí... Bueno, siempre lo he declarado. Usted tiene que haberme escuchado cuando lo declara yo. A mí primero me importaba ganar. ¿Cómo no importa? Yo creo que ganar es la vida. Sí, lo importa. Lo que te cueste, lo que te cueste. Primero gano. Don Jaime... Después puedo ganar y jugar bien, mejor. Ahora si puedo ganar, jugar bien y golear, extraordinario. Yo creo que... Don Jaime, yo creo que ya le dimos tiempo a Diego Barrios para que nos dé una información. ¿Cuántos años, Diego? ¿30 y tanto? No lo encontré, pero seguro... Si no me falla la memoria, fue el 87 que salió el campeón San Luis. Guau. ¿87, Tito? ¿36 años? No me falla la memoria. ¿36, 37 años? Hemos estado muchas veces en la final. Recuerdo a Bonilla, recuerdo a Batuco. Pero no se lo da. Dio a los rojos también, tú a la final. Dio a los rojos también. Hace muy poco. También. Sí. Don Jaime, otra consulta para poder ir de lleno al Deporte Linares. Nuestros fieles fanáticos del Deporte Linares quieren escucharlo hablar con Deporte Linares. Así que quiero que me cuente un poco de Guadalupe. Guadalupe creo que al principio no llamaba tanto la atención. Y hoy en día está siendo un gran campañón y está dejando afuera a los que incluso eran fanáticos. O sea, eran... ¿cómo se dice? Favoritos. Favoritos, correcto. A la Copa. Cuéntenos. No, Guadalupe es una... A ver, creo que también no tiene atención que está trabajando muy bien. Siempre, si ustedes se fijan en la Copa Campeón, está... Avanza, sin meter boche, pero avanza, avanza, avanza. El año pasado estuvo entre los ocho, entre los cuatro, creo. Es un equipo bien ordenadito. Yo lo vi jugar, lo vi jugar con Hilela. Lo vi jugar contra Galpone. Porque yo ando en todas las canchas. Yo voy a Hierba Buena, era un partido de Copa. Voy a todos lados. Porque uno es de fútbol y tiene que andar mirando fútbol. Y lo vi muy ordenado. Es un equipo muy ordenadito. Tiene unos chicos muy interesantes. Rapiditos, jóvenes. Un equipo joven. Hay varios chicos que conozco ahí. Que juegan ahí, que eran sus 20. Incluso cuando yo tenía una sus 20 hace dos, ocho años atrás. Están trabajando bastante bien. Y se paran muy bien en la cancha. Y eso es un buen trabajo que están haciendo ellos, creo, los hermanos Tapia. Yo los Rodríguez lo felicité por el triunfo. Cuando yo iban a jugar con Galpone. Estuvimos conversando entre el partido, que era difícil. Pero han hecho las cosas muy bien. Así que espero que también a Guadalupe le haya bien. Y ojalá que por lo menos uno de los dos nacionales. Que es lo que yo quiero. Y Guadalupe pudieran llegar lo más arriba posible. Ojalá entre los cuatro. Guadalupe está haciendo las cosas muy bien. Y está jugando muy bien. Recordar a la gente que Guadalupe venía de ganar 4-1 contra Inela. Y luego, así fue de local ese partido. Y luego de visita, empata 1-1. Y sigue pasando en la Copa. Sí, fue ayer. A Nacional ya dimos los resultados. Tito, Diego, ¿alguien quiere hacerle alguna pregunta sobre esto? Para ya ir de lleno con lo que pasó en el Tucapel. El Profe está dispuesto a hablar de fútbol. Maneja números, todo, detalles. Y eso está bien. Se le quiere mucho. 2011, 2012. Brilló acá el Linares con el Depo. Hace poquito rato nomás nos salvó de no habernos ido a cuarta. Con un gol del Central Torres en el último minuto. Pero nos salvó. Cuando nos mirábamos para todos lados y no hallábamos qué hacer. Y Linares se iba a cuarta división y nos... Vamos a buscar a Don Jaime Omar Nova Vidal. Y él nos salvó. O sea, de fútbol ha demostrado que sabe. Evidentemente, porque si nosotros en Linares tuviésemos dinero, y voy a tener que tocar esto, traeríamos los mejores jugadores que él nos pide, capaz que Linares ya estuviera en primera B. O primera A, ¿por qué no? Si también hay equipos que nunca se pensó que iban a subir, como Yublense, Curicó. Y mire dónde han estado, de dónde viene Curicó y a dónde se mantiene Yublense. En fin, que eran los rivales eternos. Pero de fútbol podemos hablar el día entero con Don Jaime. Pero a mí me interesa una cosa fundamental. Muy fundamental. No quiero que se hable mal de él. Yo quiero que se hable bien de él, porque yo le tengo un cariño, lo conozco de muchos años. Y sé que hay gente acá de la prensa que lo queremos mucho. Nunca me he encontrado con alguien de la prensa que no lo quiera. Porque es franco, sincero para hablar. ¿Qué pasa con los tiburoncitos? ¿Se fueron todos a Nacional? ¿No va a volver nunca más usted a dirigirlos? ¿O cuando usted ya resuelva sus problemas familiares, ¿va a volver con ellos, Don Jaime? ¿Usted se refiere a los chicos? Sí, señor. No, los chicos, sí. Hay muchos en Nacional, pero ojo. Están repartidos por todos los clubes. El sábado, sin menos, fui a ver el clásico. Nacional Cobra en Primera Infantil. Donde en Nacional habían ocho tiburoncitos y en Cobra habían siete tiburoncitos. Ah, mierda. ¿Me entiendes? Están repartidos por todos lados. Los tiburoncitos son las escuelas de fútbol, digamos, que yo tengo chicos de todos lados. Tengo chicos de Yungay, de Diablo Rojo, de Bonilla, de todos los clubes. Y eso a lo mejor le ha dado un plus a mi escuela. ¿Por qué? Porque son chicos, bueno, usted sabe, entre paréntesis, que es la única escuela gratis en Linares. Exactamente. Eso usted lo tiene claro. Sí, señor. Todas las otras escuelas cobran. La escuela municipal, los tiburoncitos, es la única gratis en Linares. Abierta a todo el mundo. No importando estatus social, con plata o sin plata. Ahora, entonces, eso le da un plus futbolístico y de resultado, porque la mayoría de los chicos compiten. Por eso es que nosotros llenamos en la semana, martes, miércoles y viernes, porque así los dejo libres los sábios y domingos para que jueguen por sus clubes. Entonces, por eso, cuando hay competencia de escuela de fútbol, nosotros siempre ganamos. Llamo a Chely Nárescapa ganándolo a Lilo, fuimos a Concepción Cap lo ganamos, al Talca Cap lo ganamos, fuimos a Argentina, ganamos, ganamos el Mundialito. Pero porque esos chicos tienen esa competitividad, pero eso no tiene nada que ver con lo de Nacional, señor Hernández. Y yo tengo chicos en todos lados. Y cuando se dio la oportunidad a los niños que querían jugar, y cuando justamente le conté yo que querían empezar a armar las cadetes, me dijo, usted no tiene jugadores, profe. Me sobran jugadores. ¿Quién quiere jugar en Nacional? Empezaron a levantar la mano. Ya, vayan a inscribirse. No, profe, yo estoy en Cobra. Perfecto. Tengo de todos lados. Y como le digo, el gran clásico ese. La mayoría está en Cobra y Nacional. Está todo repartido, señor Hernández. Me imagino que debe ser hermoso ese clásico en todo. Y los tiburoncitos seguimos chelando, seguimos chelando sagrado, martes, miércoles y viernes. ¿Y ahora que usted no va a estar quién? No, pues el tiburoncito. Sigue ahí, tiburoncito. Señala lo que sigue. ¿No, pues el tiburoncito viene aquí con Nacional? Sí, no, 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 no mezcle, no mezcle. Lo estoy mezclando. Tiene un defensor acá. Es que mi tema no lo puedo evitar. Si no se lo pregunto, ¿quién? Yo que lo valoro, lo estimo y todo. Tengo que hacerle la pregunta. Es cierto. Cuando un padre quiere a sus hijos y sus hijos lo quieren a él, lo da todo por ello. Si no, pregúntale a Tito Hernández que se vino de un equipo triunfador, inmenso y grande. Para estar con mi hijo trabajando. Yo lo entiendo más que nadie. La pregunta entonces es, esta razón que usted colocó para poder retirarse de Nacional en pleno torneo regional, ¿no fue entendida por los dirigentes de Nacional o fue entendida con el dolor de ellos? Yo creo que fue entendida con el dolor de ellos. Porque todavía conversamos, el sábado estuvimos juntos viendo a los niños chicos. Hoy día me encontré con algunos. Conversamos todos los días. Yo no tengo ningún problema con Fabián Zurita, todos seguimos conversando. Antes del programa estábamos conversando. No mezclo yo el trabajo con la amistad. Nunca he mezclado esas cosas. Y si alguien lo mezcla, conmigo no va a cuadrar. Así que creo que no tiene nada que ver eso. Más de alguno tiene que haberse molestado. No me cae la menor duda. Uno o dos. O algún hincha. Incluso algún jugador. Que además a lo mejor algunos jugadores no están de acuerdo con su sistema. Que no me acomodan aquí, que no me acomodan allá. Pero el técnico es el que mande y punto. Y los resultados me avalaban totalmente. Pero tendría que preguntárselo a ellos si están molestos o no. Pero yo por lo menos con los que yo conozco y le nombré. Fabián Retamar me llamó para darme las gracias. La gente que es un dirigente te llame a parte de las gracias por lo que tú hiciste en el club. Yo me llena totalmente. Fabián Zulita lo mismo, Don Gustavo, para qué decir. Entonces esa gente que le estoy nombrando es la gente que maneja Nacional en este momento y que es la que a mí me interesa. Tal vez usted explica. Yo lo entiendo de inmediato. Siento que en pleno torneo de Nacional, perdóname que insista, con un futuro halagüeño tremendo. Hace tantos años, el 87, que no tenemos un campeón. Queríamos tener a Nacional campeón. Si eso es verdad. Y de pronto aparece esto. ¿Se acuerda que hay un cura que dice que le echó las malas vibras a Linares? Y le sucede esto a Nacional que se queda sin su técnico. Usted sabe por dónde voy, por dónde voy, despacito, suavecito. Y se queda sin su técnico. ¿Esto cómo lo llamamos? ¿Este es el mal del cura o un fortunio o coincidencia con decisiones familiares? Coincide todo. Por eso le dije, coincide todo. Se junta todo. Se junta todo. Se fue acumulando cosas y después ya hubieron cosas muy personales que no podía continuar. El próximo domingo ya no podría estar ya. Entonces no tiene sentido estar así. Día a semana, el trabajo, un montón de cosas que se van juntando. Pero como les digo, lo importante es que los dirigentes con los que yo conversé me entendieron mi situación, me entendieron las razones y no teníamos ningún problema. Como les digo, ayer fui a los chicos y todos los hinchas, hola, profe, hola, hola. Me senté con Payansurita, estuvimos viendo el partido juntos, de los niños chicos, del clásico, digamos, que decía Cobra, porque ya fue el clásico. Cobra con Nacional, donde estaban todos los tiburones por ambos lados. Y vivimos el partido juntos, nos tomamos un café, después me voy y me despido. Hoy día, ¿cómo les fue? Bien, ganamos 3-2, profe, qué bueno. O sea, eso para mí es lo normal del fútbol. Uno cuando sale de alguna institución no tiene por qué irse peleado, enojado, ni mucho menos. Y yo por lo menos no me he ido enojado con nadie, ni molesto con nadie. Menos con los jugadores, menos con los jugadores, menos con los chicos. Hay varios que llegaron ahí porque estaba yo. Entonces, yo hablé con ellos, tienen que terminar la Copa, seguir jugando. Y ahí están. Están todos jugando, todos entrenando y están todos poniéndose las pilas. Y no me quedan a menor duda que van a estar peleando entre los cuatro. Don Jaime Omar Nova Vidal. Hay un programa en Televisión Canal 13 que viajan por el mundo y donde encuentran un chileno le hacen esta pregunta. En esta parte del fútbol amateur le voy a hacer la pregunta a usted. ¿Usted, don Jaime, pasado, solucionado ya sus problemas, ¿estaría en condiciones de volver a Nacional? No. Yo soy de una línea. Para mí no existe el plomo. Para mí es blanco o negro. Y toda la vida soy igual. En las decisiones familiares, en las decisiones de hijos, en las decisiones de equipo, igual. Igual, igual. Yo cuando tomo una decisión es irrevocable. ¿Me puedo haber equivocado a lo mejor? No sé. A lo mejor no, a lo mejor sí. Pero tomaron el ir y venir, el ir y venir, el ir y venir. Como pasa, algunos técnicos que se van, después vuelven. Al final eso habla muy mal de uno. Habla peor de uno que si uno mantuviera su posición. Yo soy una persona que siempre me ha mantenido mi posición. Por eso le digo. Yo no soy, para mí no existe. A lo mejor el quizá él podría ser. Se lo digo directamente de Don Hernández. Por eso yo peleo muchas veces incluso con colegas suyos de radio y todo. Porque yo siempre he peleado eso, que no dicen las cosas, no dicen la verdad. Es que a lo mejor podría ser. No, no. Es o no es. ¿Jugo bien o jugo mal? No, que jugo más o menos, que podría ser, que a lo mejor el otro partido. Si esta cuestión es así, hay que ser así. Y yo en ese sentido no. Yo soy de una palabra y... ¿Usted cree que los dirigentes no me llamaron? Sí. Fabián, hemos conversado, profe, va, 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 va. No, ellos están en otro rumbo, están con otro técnico. Que Leo, a quien conozco, el chopper se quedó con ellos también. Porque Cristian Castillo era el ayudante técnico mío. Y el Leo era el preparado físico. ¿Ya? Pero ellos eligieron al Leo como técnico y el chopper le está ayudando. Sigue lo mismo, siguen todos los jugadores, sigue el mismo utilero, sigue todo igual. Así que no, 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 no es como para volver, digamos. No, en absoluto. Se lo iba a tiro tajantemente. Gracias, don Jaime. Diego, te damos la oportunidad de una pregunta a don Jaime. Bueno, una pregunta. Complementando lo que dijo Tito, hubo un año también que no lo nombró Tito. Que yo se lo voy a dar las gracias públicamente aquí, que se lo di en su momento. Que fue el año 2014, 2015, cuando se le entregó la institución sin ninguna condición, con muy poco presupuesto. Y se le dio la misión que nos salvara. Y bueno, no se hizo un gran torneo, no estaban las condiciones tampoco. Pero se cumplió, se salvó. Habían jugadores que incluso estaban casi, jugando casi gratis en el fútbol profesional. Y eso fue gestión de Jaime Nova, que estuvimos un año sin riesgo de descenso en el fútbol profesional. Y que yo se lo agradecí personalmente. Sí, me acuerdo, fue el Talcahuano. Sí. Fue el último partido con Naval de Talcahuano. Con Naval. ¿Y te acuerdas cuál es el arquero naval? No. Merino. El pescado Merino. El pescado Merino que está acá, ahora. Él era el arquero. El arquero mío era Jairo Castro. Sí, fue un año dificilísimo. Yo me acuerdo que me traje jugadores gratis y jugadores de nivel. Acuérdate que llegó Ángelo Alvarado. Ángelo Alvarado dice el último. Ángelo Alvarado se vino por la pura pensión. Después Ángelo me dijo, profe, mi hermano, ¿está libre? Sí, profe, ¿dónde estás jugando en el fútbol amateur en Puerto Montt? Tráemelo. Que jugaba de contención. Llegaron estos chicos a préstamos de lota, porque yo venía de lota, ¿te acuerdas? Llegó Hurtado, llegó Isla, llegó Lucares. Y todos esos chicos venían gratis, con Jairo Castro. O sea, Lucares era... Tuvimos lateral derecho. Sí. Tuvimos siete chicos y nos salvamos también. Así que no, tranquilo. Sí, sí. Yo puedo caminar con la frente en alto aquí en Linares sin ningún problema. Claro. O sea, yo lo menciono básicamente porque hay gente que no sabe las condiciones que tenía ese plantel y... No, terrible, terrible. Pueden haber sido... Pueden haber criticado que no estábamos en la parte de arriba de la tabla, pero... No, terrible. Pero un plantel que se hizo con las dificultades crónicas que tiene Linares. No, y teníamos problemas de alimentación. Uh, ¿para qué te digo la pensión? Porque yo vivía en la pensión con ellos. Si yo estaba en la pensión, yo estaba en pensión todavía con ellos ese año. Yo en el 2016 empecé a ir solo y ahí tomé la decisión de quedarme acá. En Linares a vivir acá. Y yo me quedé acá por una decisión personal, digamos. Porque dije, está bueno. Llevo 19 años en el fútbol. Llevo 19 años viajando en diferentes clubes, en diferentes ciudades. Me repetí varias veces en algunos clubes. Por ejemplo, en Iberia estuve cinco años. Estuve en 98, 2000, 2001, 2003 y 2010. En Curicó estuve dos años, 2004, 2005 cuando ascendimos. El primer año perdimos la final aquí en Linares con Yulencia, ¿te acuerdas? Y al año siguiente subimos. En Lota estuve tres años. En el 2006 cuando subimos de la B a la A, 2008 y 2013. Entonces, en varios equipos me mandaban a buscar de nuevo. Y dije, basta. Me voy a estabilizar y voy a buscar un centro de operaciones. Y me quedé en Linares. Yo no me quedé por trabajo en Linares. Yo me quedé en Linares porque dije, Linares estoy a Dora de Concepción. Donde está mi familia, mi hijo. A Tenedora de Santiago, donde viajo por la Asociación de Trinadores. Linares es una ciudad tranquila, barata comparada con Concepción. Ardiendo es barato, alimentación barata. Entonces, Linares. Y me quedé acá. Y como a los cuatro o cinco meses, se me da la posibilidad de empezar a trabajar en la oficina de deporte en la municipalidad. Crear escuelas de fútbol, dar los cursos de capacitación y todo. Y aquí estoy. Parece que los huesitos van a quedar aquí ya. Un Linares más. Por supuesto que sí. La pregunta era, ¿es muy difícil el cambio del fútbol amateur con el fútbol, entre comillas, profesional o semiprofesional? No, también. La tercera edición no era, entre comillas, profesional, pero es semiprofesional. No, es terrible, es terrible el cambio. Porque, aunque tú me dices, por ejemplo, tercera, hace el mismo año que estábamos mal, por ese año, yo vivía con los jugadores, o sea, sabía lo que hacían. Los controlábamos, en fin, un montón de cosas. Pero en el fútbol amateur tú no tienes idea de lo que pasa. Tú sí, jugamos el domingo y tú no sabes qué hicieron el sábado. Y no los puedes obligar a. Uno de los que más les recomienda, oye, cuídense, tenemos un partido difícil, en fin. El jugador después de un entrenamiento, estrenaron y se ponían a comer un asado, o qué sé yo. O sea, el fútbol amateur es complicadísimo, porque tú tratas de colocar reglas, normas, y no puedes. Y lo otro, ¿por qué? Porque la mayoría de los chicos en el fútbol amateur trabajan. Entonces, no, nosotros en Nacional estamos entrenando tres veces a la semana. Pero un día llegaban diez, al otro día doce, y al otro día llegaban ocho. Y no los mismos. Habían algunos que venían una vez a la semana. Porque por problemas laborales no podían venir. ¿Y a qué hora estrenaban? Empezábamos a las seis y media, siete. A las seis y media no llegaba nadie. A las siete llegaban. Y a las ocho se está oscureciendo. ¿Qué alcanza a hacer en una hora? Entonces, por eso digo, no, súper complicado el fútbol amateur. Y ahí es donde se prima, más que nada, el compromiso a los jugadores, que es lo que más les recalcaba yo. O les recalqué a los jugadores míos. Siempre. El compromiso, que tienen que asumir el compromiso de responder. Si tú te colocas un objetivo, tienes que colocarte un objetivo y poder asumir ese compromiso. Y eso fue lo que más logramos, digamos, durante los dos años de campeonato. Y ahora en la Copa era eso. Y yo sé que ellos lo asumieron. Asumieron el compromiso. Yo sé que hay muchos jugadores que a lo mejor terminan la Copa, a lo mejor se van a ir. Porque, lógico, si son de otros clubes, le ofrecen de otros clubes que se vayan, en fin. Pero el compromiso en la Copa está. Y eso no me cae en la menor duda con los muchachos. Y eso es lo único que tú le puedes pedir al jugador en el fútbol amateur. Sin saber qué es lo que van a hacer el día anterior del partido, cuál es su vida privada, porque ahí no te puedes meterte. Algunos llegan corriendo del trabajo. Yo tengo un jugador en el Deportes Linares, que está en la Copa, que llegaba en el vehículo de la empresa, se bajaba a accionar lo llamaba y tenía que rajar porque lo estaban llamando de otro lado. O sea, se quedaba a mitad el churramiento porque tenía que partir a trabajar. Porque eran estos que andan en camioneta cuando lo están llamando de emergencia. Entonces, imagínate. Por eso digo, el fútbol amateur es súper complicado, súper complicado. Por lo menos en el fútbol semiprofesional en tercera, aunque esté ahí, pero estrenas todos los días, por lo menos. Estrenas todos los días. Puedes hacer un trabajo táctico, jugadas detenidas, qué sé yo, lo que a uno le gusta como técnico. Pero en el fútbol amateur, nada, no puedes hacer nada. Entonces nos juntábamos nosotros con el Leo en la semana, con Nacional, por ejemplo. Teníamos la cancha, todo, todo bonito. Pero ¿cuántos llegaban? 10, 12, 14. Entonces, una vez como gran cosa, no llegaron 18. Pero no alcanzó para hacer fútbol tampoco. Entonces, por eso digo, es súper complicado el fútbol amateur. Y a todos los clubes le pasa lo mismo. A todos los clubes le pasa lo mismo. Por el tema horario, tema laboral y estudio. Y hay otros jugadores que son de afuera también. Porque nosotros tenemos jugadores que son de afuera. Roberto de Cauquenes, este chico Baltazar es de Retiro, pero trabaja en Pelarco. ¿Cómo ni a entrenar de Pelarco acá? Te fijas tú, los castillos bien pasados, Hierbabuena, un sector que se llama Santana de Queri, algo así. Entonces, el Nico en la finca, camino a Talca. Entonces, cuesta, cuesta muchísimo poder juntar la gente en el fútbol amateur. Por eso los equipos que llegan a Rías, porque tienen un plan de trabajo, alguna cosa, algo logran. Entonces, afiatarse con el compromiso, los objetivos para lograr el título, que pueden llegar a Rías. No hay otra posibilidad. Don Jaime, en honor al tiempo, queremos pedirle que se quede con nosotros, pero para analizar el partido, que sabemos muy bien que usted estaba en el Tucapel ayer a las 3 de la tarde, para que se quede con nosotros y acompañe a nuestros grandes panelistas que tenemos a analizar qué pasó el día sábado a las 3 de la tarde en el Tucapel Bustamante. Tito. No, ningún problema. Un agrado estar conversando y ahora adentrándonos en el partido, en este partido que dejó a la gente triste. Dejó a la gente triste. Pero una tristeza distinta. Uno a uno fue el resultado final. Y fue distinta porque la gente pensó siempre, y conversaba siempre, que Linares debió ganar. Que Linares no debió ni siquiera empatar con Puerto Montt, como fue el uno a uno. Me da la impresión que Linares ayer viene volviendo de un compromiso serio, de haberle ganado a Lautaro o a Wina allá en los Andes, y viene volviendo con el mismo nivel de fútbol. Hay jugadores que han levantado enormemente su capacidad. Los que trajeron de afuera, ayer ya mostraron su gran momento físico. Creo que aparte de Cordero, que duró 70 minutos, y muy bien Cordero, jugó muy bien, pero no está el físico para los 90. Pero muy bien futbolísticamente, quitando, obstruyendo. En ese lado, le puso el técnico Jaime Vera a Juan González, que es uno de los rápidos que tiene, el veloz que tiene Puerto Montt, el que le abre las posibilidades por derecha. Y la verdad que ese partido distinto, difícil, lo ganó Cordero. Pero también se dio maña para habilitar bien desde el fondo, con pases cruzados, pases anchos, profundos, y todos muy bien medidos. Me pensó que ayer recuperó a los, diríamos, que siempre esperamos del primer minuto mucho más. Ayer jugó muy bien Chulz, muy bien Ollarzo, Maximiliano Cerato y bien Cordero. Amén de que ayer renació las filas alfisrojas en el año 2024, Diego Vallejos. Por lo tanto, vimos un partido en el primer tiempo en que no pudimos darnos cuenta si jugaba Puerto Montt con Linares o Linares con Puerto Montt. Fue muy superior Linares en el primer tiempo, por lo menos. Las oportunidades de goles se dieron varias. No todas se pudieron concretar. Cuenta con un central, Maximiliano, Rivero, el número 4. Antes jugaba en San Joaquín, buenísimo. Es de los que va al piso, traba a Belones, arriba va a Aéreo, imposible. Y también Ureta, que es un gran arquero. Creo que ayer, en el primer tiempo, por lo menos en este año, en las fechas que van, creo que es la primera vez que salimos todos contentos con el nivel mostrado por el depo frente a Puerto Montt. Ya nadie preguntaba cómo si se había ido el técnico Lobos y sigue acá. Nadie. El primer tiempo fue para silenciar todo aquello que habíamos dicho las semanas anteriores. Me gustó Linares en el primer tiempo. Creo que jugó muy bien. Mereció más, pero salió bajo aplausos. Hacía mucho tiempo que en el primer tiempo no aplaudían un equipo. Linares sí lo sacó. No de todos, pero sí lo sacó de un sector de la tribuna. Vamos con Diego. Primer tiempo. Fue muy interesante lo que hizo el profesor Lobo ayer de cambiar el esquema. Lobos. Bueno, siguió con los cuatro, profesor Lobos, siguió con los cuatro defensas atrás, pero puso un medio campo de cuatro jugadores y liberó a Yarso. Puso a Schultz por el lado derecho, Zúñiga por el lado izquierdo y Diego González haciendo su labor de último jugador del medio campo. Y arriba colocó solamente dos delanteros, que era Cerato, que se enganchaba hacia atrás, y Vallejos. ¿Por qué digo esto? Yo siempre he dicho que Vallejos es un hombre, no es centro delantero ni tampoco Montero, pero se le acomoda mucho cuando juega con dos jugadores. Él puede recorrer todo el área, tiene el espacio para recorrer. Así jugó Linares la mayoría de sus temporadas de Linares con otro atacante. Y ayer se vio muy bien. También fue Oyarso, se vio muy bien, liberado un poco más de las labores de Kite. Entonces yo creo que fue la primera vez que Deportes Linares impuso su medio campo a otro equipo. Me gustó mucho y yo creo que puede ser una alternativa a jugar de esa forma. Don Jaime, quiero invitarlo a que dé su análisis del primer tiempo, por favor. No, yo coincido plenamente con lo que han dicho Don Héctor y Diego. El primer tiempo, yo no había visto otro tiempo igual a Deportes Linares. No había visto la mayoría de los partidos, ¿cierto? Porque por los asuntos laborales estoy en el estadio. Y ayer me di que a verlo, pero fue un muy buen primer tiempo. Donde Suazo hizo su trabajo, digamos, subió menos que otras veces, pero cumplió su pega, que la lateral. Los dos centrales muy bien parados, ordenados. Y tal como decía Diego, el rombo que hizo, porque hizo un rombo en el medio, ¿cierto? Estaba González, Chulpo a la derecha, Zúñiga, Yoyarzo. Soltando a Yoyarzo, ¿cierto? Y cuando no tenían el balón, se hacían una línea de tres. Y se veía clarito de arriba donde estábamos nosotros mirando el partido. Creo que trabajaron bastante bien con Cerato. Había un momento en que quedaban la línea de cuatro, los tres de contención, que era González, Chulpo y Zúñiga. Y Cerato se metía con Yoyarzo y quedaba Diego solo arriba. Pero coparon en el medio campo, le quitaron la pelota a Puerto Montt. Que Puerto Montt tenía buena gente. O sea, tal como decía Juan González, el chico que... Ese es el sub-21 que tenía que le tocar a Cordero por ese lado, un chico rapidísimo. Me gustó mucho de Puerto Montt, Poea, Leonardo Poea, el número 12. Entonces, troncosos los dos, con tensión, se las corrían todas, 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 todas. Los centrales también, buen equipo, Puerto Montt. El chico Danilo Díaz, que era el número 7, también muy buen jugador. Y creo que se enfrentó a un muy buen rival y se demostró que se pueden hacer muchas cosas. Y podemos ir escalando la tabla de posiciones. Yo quedé muy conforme con el primer tiempo. El segundo tiempo fue diferente. Pero el primer tiempo yo creo que es lo mejor que le he visto de Portilinares este año. Un equipo ordenado, se dio un equipo ordenado, buen trato al balón, se llegó con peligro, se hizo un gol, se iba ganando 1-0, etc. O sea, hubieron varias cosas que la gente, como dice Don Tito, todos salimos apenados por el empate porque parecíamos más, pero fue una pena con la tranquilidad que este equipo puede dar. No salimos con esas otras veces que empatamos, perdíamos y no teníamos por dónde. No le encontramos solución. No, hay solución. Hay solución. Tienen que seguir trabajando solamente, en una frase cliché. Pero creo que lo que se hizo ayer en el primer tiempo, ese rombo en el mediocampo, dio muchos resultados porque todos jugaron experiencia. Chul, Zúñiga, Chico González bien parado, no salió del centro. Siempre estuvo ahí delante de los centrales, muy ordenado. Chul siempre por la derecha. Zúñiga. Quizás el más bajo de los cuatro fue Zúñiga, que estaba con la número 10. Pero dentro de todo, cumplió su función, salió agotado también, lo cambiaron. Y Diego yo creo que es uno de los buenos partidos que ha hecho. Diego creo que es uno de los buenos partidos que ha hecho. Me recordó al Diego que tuve yo. Iba toda, peleó todos los balones. Hizo un gol de muy buena factura, ¿cierto? Y tuvo otro por ahí. Así que yo me fui muy tranquilo el primer tiempo. Y en general en el partido con lo que hizo Deportes Linares ayer. Creo que podemos, no sé si pelear la punta. No sé si, porque Melipilla es un equipo que está pisando muy fuerte. Está muy bien. Porque tomamos lo mismo, aunque haya empatado con nosotros. Y hay equipos que están pisando fuerte. Pero sí vamos a tener la tranquilidad que vamos a estar, vamos a pasar un año tranquilo. Y eso yo creo que es importante. Porque los primeros cuatro partidos hay que andamos todos tiritando. Eso es verdad, don Jaime. Vamos, Tito. Tal vez sea importante, para cerrar este primer tiempo, ratificar lo que dice don Jaime. A mí me parece que el trabajo que hizo Zoazo ayer fue extraordinariamente inteligente. Cada vez que subió fue para crear zozobra en el arco de Puerto Montt. No subió a cada rato. Pero cuando subió, y por eso destacamos el minuto 28, Zoazo por raya, le toca la pelota a Schultz, llega a la raya de fondo, va a levantarse, y le traba la potencia en corner. Así llegaba a provocar la posibilidad. Le daba Jarson, precisa, parecía muy ancho. Pero estas jugadas son preconcebidas. Al otro lado, muy lejano, estaba nuestro Diego Vallejo. Y con un cabezazo que le cambió el circuito total al balón, lo pegó al palo izquierdo. El arquero estaba esperando en el lado derecho. Fue un golazo. Fue un golazo. Lineres se lo merecía antes. Había jugado mucho mejor. Y de cabeza de Diego Vallejo, Lineres abrió la cuenta ayer y se transformó en ganador frente al cuadro de Puerto Montt, que no está acostumbrado a estar ahí perdiendo. Creo que después tuvo más posibilidades Lineres. No vamos a caer en el 1-1 porque el tiempo es apremiante. Pero creo que fue mezquino. Fue mezquino. Mezquino. El 1-0 para Lineres. ¿Alguien habla? Don Tito. Sí, diga. Bueno, recordar que hubo una que tuvo Schultz después del gol que casi le encaja al ángulo. A tres dedos. Sí. Bueno, y un dato, Puerto Montt no había estado en desventaja en todo el torneo. Mez. Era un desafío para ellos ver cómo se comportaban en esa situación. Lo otro acaba de terminar. Tras Andino 0, General Velázquez 0. Tras Andino suma dos puntos. Fíjese. Yo creo que fue clave la entrada de Aliaga y de Aria en Puerto Montt. Vamos al segundo tiempo. El segundo tiempo. Por eso yo hablé del primer tiempo. Sí, claro. Pero el segundo tiempo como que nos cambiaron el equipo Puerto Montt. Nos quitaron un poquito medio campo. Parece que ahí las piernas de Zúñiga y de Chul fueron agotándose. Y la entrada de Aliaga y de, ¿cómo se llama? De Aria, que entró por González. Nos cambiaron el equipo. Puerto Montt empezó a trabajar. El gol de muy buena factura que hicieron también. Porque fue un buen gol también. Y estuvo más equiparado. O sea, el segundo tiempo estuvo, yo diría, empatado. Pero Linares, el primer tiempo, con eso fue suficiente para ganar el partido. Incluso en el primer tiempo, podría haber hecho otro gol más. Pero, insisto, creo que el segundo tiempo hubo una pequeña baja, sobre todo en el sector de medio campo. Y después nos desordenamos al final. Hubieron los cambios que hicieron y nos desordenamos. Y volvimos a ver a Linares desordenados. Pero ya el resultado estaba echado. Ya estábamos listos, era 1-1. Puerto Montt también ya como que tiró la esponja. Y no había ninguna posibilidad. Creo que los últimos 10 minutos fueron desordenados por ambos lados. Ayer, en el partido. Fíjese que, extrañamente, el gol de Puerto Montt fue, como el gol de Linares en el primer tiempo, fue a los 28 del segundo. El tiempo ha pasado rápido, porque Puerto Montt y Linares en el segundo tiempo ofrecieron un ida y vuelta permanente. Sí. Sí. Si la ofensa que le hicieron al técnico, porque no hay cómo darle el gusto a todo. Yo voy al sector de tribuna y, evidentemente, la gente, no toda, pero hay un grupo que empieza de inmediato, en cuanto anotaron el gol, a culpar al técnico por haber jugado sin respeto frente a Puerto Montt. Escúchese bien esto. Yo había escuchado todo el año, perdimos porque eres ratón. Ayer porque no le tuviste respeto a Puerto Montt. Parece una de estas coplas. Pero lo cierto es que a los 28, Linares buscando con todo y pillan a la defensa mal parada. El gran carrerón. Qué buen detalle este. Y yo sé que no ha notado nada. Por eso respeto tanto a este técnico que tenemos en línea, que nos está acompañando a analizar, don Jaime Omar Nova Vidal. El arranque por la derecha va a toda velocidad el que había entrado en el segundo tiempo, Aliaga. Y por el otro costado, Arias. Los dos que entraron al minuto del segundo tiempo. Arranca Aliaga. Le gana el mano a mano a Cordero, porque Cordero no estaba tan defensivo. Estaban todos con la necesidad de hacer el segundo gol. Y de este pase extraordinario, y Aliaga al otro lado, Arias le da de primera abajo y bate inapelablemente al golero Albirrojo. Y allí se colocan uno a uno. Ahora, a quienes estuvimos analizando el partido y viéndolo, y esta es la pregunta también para don Jaime, para Diego, evidente. Yo creo que este fue el momento duro. Entender que de contracolpe, Portomón nos había hecho el gol, este de los 28 del segundo tiempo, y nos íbamos a quedar más que con un punto cuando lo tuvimos todo para habernos quedado con tres. Fue el momento amargo. Pero en el fútbol se da. Don Jaime, ¿qué dice usted? Sí, no, lo mismo de no, y es más, cuando no hizo el empate, como que empezó a dar a tiro susto de que, ay, 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 se nos van a dar ni arriba, nos van a buscar el segundo gol. Y yo creo que ahí a Cordero le faltó el tema de la marca, o sea, ahí le penó la marca, porque un defensa neto, la tira para afuera, le pega con la cabeza para afuera, la despeja. Él quiso, quiso, saltó para tratar de tomar el balón con el pie, y ahí se la pincharon y se le fue el delantero. A lo mejor ahí le faltó, digamos, la marca registrada que tiene que tener un defensa, un lateral, de no dejar pasar al hombre que lo estaba atacando, digamos. Y yo creo que Cordero sintió, sintió el gol porque agachó la cabeza, terminó el partido, se agachó, o sea, como que se sentían culpables. Pero son las cosas del fútbol, y eso le pasa a él y le va a pasar a cualquiera, hasta en el Real Madrid, así que yo creo que no es tanto. Pero menos mal que Puertomón, digamos, después del gol tampoco fue tanto, o sea, se emparejó nuevamente, Linares sintió el golpe como cinco minutos más o menos, pero nuevamente equiparó. Puertomón a lo mejor no supo aprovechar los cinco, porque cuando un equipo hace un gol, como este que hizo Puertomón, uno mismo como técnico grita que hay que a tiro darle, 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 para aprovechar el pencazo que recibió el equipo Real con el empate. Pero creo que Puertomón no lo hizo. Cinco minutos y Linares no bajó los brazos, despertó, aunque desordenadamente, insisto, en el segundo tiempo, porque el primer tiempo fue muy ordenado. Por eso, insisto, me quedé con el primer tiempo. No bajó los brazos y se equiparó. Y fue una vuelta desordenada, y cualquiera pudo haber hecho el otro gol. Pero Linares tenía que haberlo ganado, insisto, en el primer tiempo. Diego. Yo te sigo con esto, Jaime Lava. Creo que Linares, a pesar de que en el segundo tiempo salió más cauto, se podría decir. Se ha controlado el partido, y el gol de Puertomón, como que le vuelven todas las dudas en el equipo, y en esos cinco o diez minutos después del gol, Puertomón pudo hacer el otro gol. Se veía que a Linares le costó reaccionar, y finalmente, como que Puertomón tampoco se quedó con piernas, los dos equipos se creían que se quedaron sin piernas, y se dio un partido que podía haber sido para cualquiera. Y Linares fue la más peligrosa sobre el final. Exacto, lo hicimos plenamente. Profe, solo un detalle. Dos minutos después del empate, viene un centro de Bahamón, de por derecha, cabezazo de Rivera, el 4, el inmenso, era gol. Era gol. Pero Merino estuvo extraordinario para ir y atrapar ese balón y salvarle la emergencia, porque creció Puertomón después del 1-1. Linares como que decayó un ratito, le costó levantar. Normalmente a los equipos les pasa eso, uno los ve, uno analiza, sobre todo cuando se hacen cambios o le hacen un gol inesperado. Porque para que Puertomón le hiciera un gol a Linares, y esto lo digo yo nomás, no obligo a nadie que crea como yo, alguien tenía que cometer un solo error, y lo cometió Cordero. Y nos hicieron el gol, insistió un par de ratos, después pudo haber anotado el segundo. Este cabezazo de Rivero, lo cuento. Pero después fue más Linares otra vez, más Linares, como lo fue durante todo el partido. Por eso coincidimos todos los mismos, si fueron como 5 o 10 minutos que le costó reaccionar a Linares después del empate, pero ahí ya se equiparó nuevamente. Bueno, ahí estábamos escuchando los análisis de Tito Hernández, Diego Barrios, y hoy, en una manera especial, a don Jaime Nova, ex técnico de Puerto Linares, hoy sin club, aviso desde ya, pero saliendo de un gran tiempo, saliendo de un gran campañón que lo dio todo por Con Nacional. Estamos agradecidos, don Jaime, de que haya estado con nosotros. Compartió, la verdad, todo el capítulo. Me sentí muy cómodo, espero que también usted se haya sentido muy cómodo con este panel. Fue un honor haberlo escuchado, su orden táctico, cómo ve el fútbol, obviamente, tan profesional. Y siempre voy a atesorar este capítulo porque cómo hemos crecido, Tito Hernández, cómo hemos crecido en todo ámbito, y hoy tenemos a un invitado de alta gama. Puertas abiertas, puertas abiertas, don Jaime, Omar Nova Vidal, puertas abiertas, cuando quiera, cuando quiera. Le gustó lo mara. Sí, sí, me gustó. Porque con el cariño que le colocaron ese segundo nombre y el primero sus padres, hay que respetarlo y recordarlo con cariño. Así que vaya mi abrazo para usted, vaya mi abrazo sincero, de verdad, puertas abiertas, cuando quiera. No vamos a andar nosotros golpeando porque no sabemos cuándo va a regresar de esta pequeña gira que hacen por el amor a sus hijos e hijas. Cuando vuelva, usted sabrá, usted sabe los números, se comunica con nosotros. Ha sido un agrado realmente poder comentar con usted. Muchas gracias. No, yo creo que soy el más indicado, Diego, de dar las gracias porque pocas veces uno está en un programa de fútbol. Mirá lo que te estoy diciendo. Mirá lo que le estoy diciendo, Tito Hernández. Pocas veces uno está en un programa de fútbol que se habla de fútbol. Generalmente te invitan para preguntarte por qué peleaste con este, por qué este otro, te gustó el arbitraje, y esos preguntas a veces que no tienen sentido. Me sentí súper cómodo, hablamos de fútbol, que es lo que a mí me gusta. A lo mejor otro día con más tiempo vamos a hablar de táctica, de sistema, lo que quieran, a su disposición. Me gusta, me gusta. Así que muy agradecido, Tito, a todo el panel, Diego, en fin, muy agradecido y a su disposición cuando gusten. Muchas gracias. Gracias a usted. Un abrazo, don Hart. Gracias, profesor. Un abrazo. Chao. Gracias. Todo el éxito. Bueno, y nosotros ya estamos cerrando el capítulo de hoy, el octavo capítulo de esta tercera temporada, agradeciendo también a nuestros auditores que a esto de las 22.12 horas están con nosotros, siguen con nosotros, a nuestros auspiciadores que también siguen con nosotros otro mes más. Estamos felices de aquello. y quiero darle unos minutitos a Diego Barrios que nos cuente contra quién nos toca ahora Linares y qué se le viene a Linares en esta semana. Por favor, Diego. Bueno, en la próxima semana tenemos un partido inédito en la historia de los deportes linares contra Concon National, un equipo de mucha historia en el fútbol amateur. pero nunca nos hemos enfrentado. Siempre va por el lado norte. Se podría decir, estuvo en tercera división en esos años por el lado norte Linares jugada por el sur. Es un equipo que va a colista, pero siempre ha hecho buenos partidos. Empezó dominando contra San Antonio, perdió, contra Puerto Montt, perdió 3-0, pero fue un resultado muy engañoso, casi estuvo muy cerca del empate. El otro día jugó con los hornos en el parque shot, perdió en los descuentos. Es un equipo bastante duro, pero creo que alguna inexperiencia en el cuadro, no sé cuál puede ser la razón de que no pueda sumar puntos. Tiene algunos jugadores muy interesantes. El arquero Kirman el año pasado jugó en Deportes Concepción. Matías Zamora era una alternativa de ataque en el campeón de imache. Ricardo Fuenzalida, el rayo, lo conocemos aquí en Deportes Linares que jugó también. El año pasado jugó en Fernández Vial, igual que Matías Leiva. Muchos jugadores de experiencia. El Brian Torres también está en Concon, pero no no ha podido sacar resultados y eso eso es muy va quebrando la confianza de este equipo que a pesar de haber hecho buenos partidos no no ha conseguido resultados. Yo había comentado que Tlazandino había empatado 0-0 con General Velázquez. No sé si tengo unos minutos o un minuto para dar la tabla, José. Por supuesto, Diego. Adelante. Quedando pendiente el partido entre Provincial Ovalle y San Antonio que se juega mañana. El puntero en Melipilla con 18 puntos. Segundo Puerto Montt ya con 14 4 puntos menos. Tercero Osorno 13 cuarto Concepción 12 que le ganó a San Joaquín que queda quinto con 10. Luego viene sexto Valle con 8 que juega mañana. Séptimo Rengo 8 octavo Velázquez que sumó un punto 8 noveno Tautaro que ganó hoy día en Rengo 7 nos superó y Linares queda en el lugar décimo a la espera del partido de San Antonio mañana. Fernández Vial 4 San Antonio 4 si gana nos podría avanzar. Décimo tercera posición tras Andino que suma 2 2 puntos empató hoy día de local contra general que sigue la maldición del estadio regional de los Andes donde ningún local que ha jugado ahí ha ganado un partido. Y en última posición nuestro próximo rival con 0 puntos el partido se disputa el día lunes así que seguramente el programa irá el día de apartes. Así es Diego el partido juega lunes se va a jugar en el bicentenario Lucio Fariña el estadio de San Luis de Quillota se va a jugar a las 20 30 horas y por ende el programa número 9 el noveno programa de fanáticos del depo va a ser el día martes a las 9 de la noche los dejamos invitados desde ya auditor auditor perdón Tito para cerrar para cerrar nomás sentirme congraciado feliz creo que estar con Jaime comentando hablando de su ex equipo nacional el que lo sacó dos años invicto en la zavala el que lo llevaba invicto en el torneo regional es un agrado comentar del depo con la altura de mira que lo hace él también tocamos comentar con otros ex técnicos son duros no un hombre pausado tranquilo creíble es tremendamente franco lo que nos dijo hay que grabarlo y algo de él lo vamos a tener que aprender los que nos vinimos del estadio y aquí termino decíamos este es el mejor partido que ha tenido en el año Jonathan suazo pero él nos explicó fue por obediencia por táctica y por tino tres cosas fundamentales un futbolista él subió cuando había que subir él anulaba cuando había que anular cumplió ayer la cabalidad sin embargo para mí viendo el gran trabajo de suazo me quedo con los Yarso como exiliano cerato y Diego Vallejo como las figuras extraña manera de comentar resalto lo de suazo digo que fue un gran jugador no hubo puntos bajos no hubo puntos bajos los podría nombrar a los 10 y alguien me diría a los 11 y alguien me diría ¿por qué no ganaron? entonces resaltando los que ayer cumplieron la cabalidad y que nos gustaron muchísimo a todos un 1 a 1 frente a Puerto Montt no es malo hay que prepararse para ir a jugar con Concon Nacional ya nos detalló Diego la historia la tiene el tricolor de Paine jugó fútbol profesional no le ganó a nadie y miren cuántos años hace ya en lunes se lo vamos a contar cuántos años hace no le ganó a nadie se fue invicto y Concon no quiere hacer lo mismo no quiere quedarse como un ejemplo de negacionismo de negatividad o como un ejemplo de no haber logrado nada en un torneo al que ellos lucharon por años por estar en el fútbol profesional un abrazo para todos buenas noches Diego compartiendo con Tito la ilusión que nos genera el primer tiempo ojalá que se mantenga yo creo que el primer tiempo por formación y por juego es lo que nosotros esperábamos tal vez un poco más de presencia ofensiva pero todavía tiene el desafío el profesor del del medio campo y en el segundo tiempo se cayó se cayó el equipo físicamente sobre todo en el final y fue evidente y yo creo que eso no está pesando todavía de que de que muchos jugadores no están para los 90 minutos ojalá que se reponga eso eh que se se pueda pueda el plantel tener más alternativas para cubrir el medio campo que es el sector que yo creo que que por primera vez eh eh pudo articular Deporte Linares es la base del equipo y yo creo que en el primer partido que se puede que que el equipo tiene esa esa consistencia en el en el juego gracias a ese medio campo ojalá que se proyecte esto y esperar mejor el resultado en lo que queda de temporada saludo a todos los auditores y nos veremos el día martes así es bueno eh para opinar un poco eh Eduardo Lobos tiene un una táctica que le da mucho protagonismo a los laterales y si bien Suazo jugó al principio después lo expulsaron jugó Chulz Chulz juega de gran manera defensiva pero no así tan ofensiva pero por izquierda sin Cordero no le gustó Valdivia y pone a Cortés a pierna cambiada cuando Cortés todos sabemos que es un lateral derecho entonces nunca acomodó ese lado hoy pudo jugar con sus dos titulares Suazo y Cordeo desde el inicio para él siempre fueron sus titulares y se dio el cambio pero lamentablemente no pudo tener a sus titulares delantera porque Vallejo no era el titular ese Escobar Suñi perdón el Peñalosa el gran Peñalosa tampoco pudo estar y por derecha que estaba jugando el Etelier con no grandes pasajes pero estaba siendo el titular tampoco lo puso entonces ¿qué va a pasar? que ahora vamos a tener la chance con Concon National de poder ver la defensa el medio campo y la delantera titular algo que siempre quiso tener Lobos lo va a concretar buenas noches con mucha esperanza nos vemos el martes chao auditores chao auditoras Tito Hernández Diego Barrios y José Hernández a hacer abandono del campo de juego finaliza por hoy el programa de los que saben fanáticos del depo el programa de los que saben con el gentil auspicio de PC Wow desde hace 10 años vinculados con el deporte y la pasión de los linares somos PC Wow líderes en tecnología artículos para tu teléfono computación y mundo gamer conocer nuestras 5 sucursales en linares y nuestras nuevas tiendas en San Javier además ingresa a nuestras redes sociales y conoce nuestro recargado catálogo virtual con miles de productos que tenemos para ti recargado como el depo somos PC Wow Café Caramel Linares Avenida Presidente Váñez con Arauco a pasos de Caic y Pomo ofrecemos una gran variedad de tortas enteras y por trozos tartas pay de limón riquitos de canela brownie helado San Francisco y café de grano amplio y acogedor local grato ambiente familiar les esperamos en Avenida Presidente Váñez con Arauco Café Caramel Linares un verdadero gusto al paladar Radio Taxis Universo hacemos traslado de pasajeros dentro y fuera de la ciudad de Linares servicio de encargos resenda de móviles y servicio despertador puedes llamarnos a los números 21 17 18 o 22 0906 escríbenos al WhatsApp más 569 54 10 04 93 atendemos las 24 horas del día Radio Taxis Universo 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 Gracias por ver el video